En el marco del reimpulso de las políticas culturales, en la Plaza Miranda del Estado Mérida, la Escuela Popular de Comunicación del Costurero, el Gabinete de Cultura del Estado, la editorial El Perro y la Rana, realizan conversatorios sobre los libros de Chávez. La lectura es así como la música, es un gusto, es una pasión. Por eso los libros nos liberan. Seamos cultos para ser libres. La lectura tiene, entre muchas otras cosas, no es el único fin, pero hay un fin, ponernos en capacidad, en disposición de lograr una lectura política, una interpretación política, y yo diría más que política, maestro, quizás filosófica, ¿verdad? En Venezuela se consolida el sistema editorial integrado como parte de las políticas de Estado. Entre 2011 y 2012, el acceso al libro y la lectura han permitido que más del 80% de la población sea lectora de cualquier tipo de material y 50% de libros. Es esencia de la revolución bolivariana el hecho cultural. La revolución es un hecho cultural. La lectura en soledad es un placer, es un gusto, pero hay que ir más allá. Hay que ir a la lectura como un acto colectivo. El comandante profundiza su lectura y marca las raíces del proyecto político latinoamericano. Entonces, por ese camino, nos trajo un librito, digo librito porque es casi un cuaderno, que tituló El Libro Azul. Ese librito azul tenía tres elementos fundamentales, que eran tres lecturas fundamentales. Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. Ya ahí estaba la lectura en función de la doctrina política, en función del desarrollo organizativo.